Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos un domingo más al canal. Para aquellas personas que seáis nuevas, yo soy Silvia y en primer lugar quiero pediros perdón de nuevo por haber estado tanto tiempo sin subir vídeo, pero ya sabéis, estoy con trabajo nuevo, nunca sé cuando voy a salir del trabajo, ahora parece que estoy ya un poco más libre, pero hasta lo que es agosto no tengo fijos si voy a seguir trabajando o no, así que bueno, he sacado un momento hoy que es domingo para grabar y os he venido con un vídeo que me habéis pedido un montón en Instagram, os puse una foto, bueno, una imagen en la que había tres preguntas para que me dijeseis pues la temática que os interesaba más y ganó por goleada mi colección de labiales. Por otro lado, perdonadme si en algún momento el labial no está bien puesto porque de verdad que ya no sabía qué hacer con los labios, cada vez que pasaba el labial era como si me estuviesen prácticamente pues no sé, pasando una lija ya por la piel de lo irritados que tengo en los labios, así que disculpadme si la forma no está correcta, si no está perfecta, pero al menos veis cómo quedan los labios, veis el color, veis la pigmentación, que es lo que interesa. Y bueno, no sé cuántos labiales tengo, pero mis labios se sienten como si hubiese estado swatcheando 100 labiales. Así que bueno, hay un poco de todo, de Colourpop, de NYX, de Kat Von D, Jordana, Nabla, MAC, firmas surcoreanas como Moart o BB VIA, no sé cómo se llaman realmente. Y bueno, espero que sean interesantes porque hay un poco de todo, gamas más altas y gamas muy low cost. Y nada, la verdad es que tengo muchos neutrales, así que está preparadas y preparados para ver labiales neutrales a punta pala. Y bueno, pues ya me comentaréis si os ha gustado el vídeo, espero realmente que sí. Ya sabéis que antes de dejaros con el vídeo podéis suscribiros, si no lo habéis hecho ya, pinchando el botón de aquí abajo que dice suscribirse. Y si clicáis en la campanita, YouTube os avisará cada vez que yo suba un nuevo vídeo porque muchas veces no os notifica o os perdéis el vídeo. Así que ahora que voy a estar más activa, creo que es interesante que pinchéis en esa campanita, tanto en mi canal como en otros canales que sigáis y que os pueda interesar pues ver cada vídeo que suben, ¿no? Que es lo que yo he hecho con mis youtubers y tal favoritos. Así que nada, se nota que llevo un montón de tiempo sin grabar, pero no quiero hacer ningún corte en esta intro. Y bueno, dejo de enrollarme, os dejo con el vídeo y ya me diréis si os ha gustado. Un besazo enorme y muchísimas gracias por haber seguido ahí. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Ciao! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!